Hola, hola, hola a todos. Un tremendo abrazo grande y fuerte para todos ustedes con mucho cariño, deseándoles que tengan un buen día, excelente, y hay gran unos cambios hermosos en nuestras vidas. Hoy nuestro tema, un poquito de la reflexión, es acerca de los hijos. ¿Qué es lo que demanda un hijo? ¿Qué es lo que él quiere? Porque qué importante es saberlo escuchar, remontarte tú a la edad de ese pequeño, de cuando tenías tú a esa edad, y pensar lo que tú tenías en ese entonces para que puedas comprender a tu hijo. De repente queremos ver a nuestros hijos felices y le damos todo lo que requieren, todo lo que gustan, todo lo que piden, nos esforzamos por dárselo, y ese es un grave error. Hay que tener en cuenta que el hijo no necesita tanto material, no que no se lo des, sino que sepas dosificarlo, que sepas administrarlo, porque muchas veces lo que el hijo requiere es un abrazo, requiere atención, requiere que te sientas con él, que tengas la confianza de decirte las cosas, lo que está en su mente, sus anhelos. Por ridículo que parezca, por fantasioso que parezca, déjalo que se exprese, para saber entonces de qué lado tú lo puedes trabajar esa área, y aportar con la experiencia que tienes, con lo que has pasado en la vida y has aprendido, compartírsela a él. Porque no basta darle zapatos, comija, techo, comida, comprasarle sus gustos, sino muchas veces es un abrazo. Muchas veces, a ver, siéntate, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que sucede? Y que se exprese para que sepas entonces de qué lado necesita atención. El niño muchas veces lo que quiere es atención, que lo comprendas, que lo entiendas, que lo apoyes, que se desarrolle ese potencial que tiene, que es único, porque son seres únicos. Cada uno es un ser especial, divino, que Dios creó, y está dotado de dones grandes, y hay que saberlos desarrollar. Ocúpate por su inteligencia, cómo aprende, porque no todos aprenden igual. Un abrazo, pon atención a tus hijos, obsérvalos y no los dejes. El amor puede, puede y es el más poderoso de todos, romper barreras, quitar asperezas y dar confianza. Un abrazo.